¿Cómo estás? Bienvenido de nuevo un día más al canal y es que vengo corriendo de Mercadona para enseñarte todas las novedades que han traído hoy mismo antes de que se vaya la luz por eso me he dado mucha prisa, me he apurado porque quería que fueseis los primeros en ver estas novedades y es que vamos a empezar sobre todo con una base de maquillaje nueva que han traído en cuatro tonos y que pues ahora vais a ver pero bueno, esto es una ya demostración de lo que ha sucedido así que no me enrollo más y preparaos porque hay novedades de todo tipo así que, dentro vídeo esta nueva base de maquillaje que la he encontrado en cuatro tonos nos dice que es un maquillaje de color adaptable y que, bueno, por supuesto es de Deli Plus y además nos dice que es un maquillaje fluido, ligero y sedoso que se adapta a la tonalidad del rostro proporcionando un velo perfeccionador de efecto segunda piel dermatológicamente testado no comedogénico no nos dice nada más solo nos dice que lo agitemos antes de usar el packaging es súper bonito el color es precioso es el típico color que están trayendo ahora es el número 02 me he cogido yo el número 02 porque creo que soy bastante blanquita y es que es este de aquí me voy a dar aire porque esto lo han traído hoy mismo lo he visto ahora mismo y quiero probarlo antes de que se vaya la luz solar la luz del día la luz normal y corriente y no tener que poneros el aro de luz porque yo quiero probar esto con vosotras a lo vivo a lo real y a ver cómo queda así que una vez que abres esto te encuentras con este aplicador la verdad es que este aplicador bueno a mí me gusta bastante yo sé que hay gente que no le gusta mucho porque al final pues está en contacto con la piel y vuelve de nuevo al envase pero en mi caso como es solo para mí la que lo voy a utilizar pues no me importa veis el tono que tiene me he cogido el 02 y hay tonos todavía más oscuros yo soy muy blanquita también estaba el 01 pero fijaos creo que voy a dejar ya de echarme porque me estoy pasando un poco y vamos a ver si se adapta a mi color de piel estoy viendo pero ¿qué le pasa a esto? se me está poniendo la cara roja ¿pero qué es esto? ¡ay madre! pone ultra ligero y sedoso que se adapta a la tonalidad del rostro pero es que yo no tengo la cara roja también es verdad que me estoy echando esto rápido para que lo podamos ver porque es que se va el sol se va me la he aplicado y tengo que deciros que cubre bueno es una cobertura media no está mal también es verdad que pienso que igual me debería haber cogido el número 01 porque siento que el número 02 me queda igual demasiado oscuro este pues bueno es este tono y creo que uno más clarito me hubiera quedado mejor aunque también es verdad que ahora pues voy a tomar más el sol la playa la piscina bueno vamos a estar más expuestos al sol y por tanto voy a coger más color así que tampoco me importa y la reservaré para un poquito más adelante cuando ya esté un poco más morena tampoco me queda excesivamente mal así que creo que ha sido un acierto creo que está bastante bien esta base de maquillaje sigo teniendo algunas favoritas creo que no está mal para ahora para el verano porque tiene una cobertura media también habría que probarla el resto de día y fijaos como se me notan pues todas mis manchitas mis imperfecciones así que si estáis buscando una cobertura alta pues esta no es la vuestra no me he hecho más cantidad porque ya habéis visto que me he echado bastante y yo creo que es de sobra para ver cómo quedaba realmente también han llegado más novedades de hoy mismo y otra ha sido esta limonada light y es que son un pack de 4 unidades que lleva 330 mililitros no está nada mal porque de precio es muy económico pero voy a acatarlo a ver qué tal está para deciros el sabor que tiene son packs indivisibles así que el problema es que si te quieres comprar solo uno pues no puedes y te tienes que llevar todo el formato de 4 pero que tampoco pasa nada porque es muy baratito así que yo creo que esto al final fresquito tiene que estar uy que se me cae fresquito tiene que estar mucho mejor pero como vengo ahora mismo de Mercadona y os lo quería enseñar pues bueno vamos a probarlo a ver qué tal el olor que tiene es exagerado a limón lógicamente pone que es una bebida refrescante de zumo de frutas que lleva azúcar y lleva edulcorante ojo y que el contenido en zumo es un 15% lleva agua zumo de limón 15% azúcar vitamina C aromas y edulcorante sucralosa hay que agitar antes de servir me he dado mucha prisa en abrirlo voy a agitarlo porque dice que hay que agitarlo antes de servir y además os voy a decir los azúcares que lleva lleva hidratos de carbono 5,6 gramos por 100 mililitros de los cuales azúcar es 5,6 gramos pues esto lleva cantidad importante de azúcar vamos allá no lleva gas os tengo que decir que está buenísimo cuando digo buenísimo os digo 100% lo voy a volver a comprar más veces me está gustando mucho lo de tema de light bueno os enseño aquí un poquito mejor para que veáis todo lo que lleva y de verdad es que está buenísimo lo tenéis que probar porque a mí me ha encantado y para mí ha sido un día vamos con más novedades de hoy mismo y es que me siento con la cara aún roja es que yo no sé qué pasa de hecho no me he echado nada más he querido solo enseñaros el maquillaje aquí sin trampa ni cartón para que veáis cómo es pero vamos que me sigo viendo roja yo no sé bueno lo siguiente que me he comprado ha sido esto y me diréis ¿qué es esto? pues son toallitas secas anti-vao y que es un tejido con tratamiento adecuado para evitar el empañamiento de las lentes sin necesidad de líquidos adicionales esta toallita es reutilizable hasta 20 usos y tiene un efecto duradero hasta 8 horas ¿qué es? pues es una toallita reutilizable para las gafas anti-vao para cuando llevas la mascarilla ¿va a ser útil? ¿no va a ser útil? nos dice que hay que limpiar y secar las lentes antes de usar el producto una vez secas aplicar la toallita por toda superficie realizando movimientos circulares que hay que comprobar el efecto anti-vao y repetir el proceso si fuera necesario y tras su uso hay que plegar y guardar en el envase de plástico cerrando mediante la etiqueta de cierre bueno pues vamos allá esto lo veo muy bien tanto para las gafas de vista como es mi caso que yo llevo gafas de vista como también para las gafas de sol porque al final ahora vamos con la mascarilla y bueno este tipo de toallitas si nos pueden ayudar a que no se nos llene ese vao que yo por ejemplo voy medio cegata por la calle que un día me voy a matar porque no veo ni torta con las gafas y con la mascarilla pues bueno si esto puede ayudar mejor que mejor una vez lo abres lo que te encuentras es esto dentro ya veis que es una toallita la voy a abrir y luego lleva aquí una etiquetilla para poder cerrar porque lo he abierto yo así hecho así clic y ahora tiene esta etiquetilla para hacer así y cerrarla para la siguiente vez así que pues lo voy a pasar por mis gafas y ahora me voy a poner una mascarilla a ver que pasa que pasa con esta toallita pues que es una toallita ahora mismo que estoy notando seca no tiene nada no noto ahora mismo nada la estoy pasando por las gafas a ver las gafas están limpias porque previamente ya las he lavado y le voy a dar bien 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 y con fuerza con fuerza vale yo creo que de esta manera ya es suficiente así que voy a coger una mascarilla me voy a poner las gafas y vamos a ver el efecto que hace esto es que esto pinta muy mal de esto le tengo muy poca fe la verdad vamos allá me pongo esto me voy a poner las gafas veis que se refleja por eso no me las suelo poner para grabar madre mía los pelos de verdad es que me da vamos pero es que soy así es que soy natural soy como la vida misma vengo ahora mismo de Mercadona si me hubierais visto ahora en Mercadona me hubierais encontrado así de casualidad normalmente voy más arreglada pero oye yo os tengo que enseñar la realidad y como voy ahora mismo y como voy es esto y estoy hablando todo esto porque de paso estoy apretando haciendo un poco de intentando hacer vao así con la nariz hablando oye pues esto va a ser verdad oye que esto no hacer vao espera me la voy a abrir así un poco voy a hacer un poquito de trampa va me la voy a poner así por encima así a ver la veis ¿no? que hago así venga pues esto me voy a comprar yo más eh nada estupendo mirad no me ha empañado nada me ha encantado he quedado flipada os lo recomiendo es súper barato recomendado 100% no no nada y que tenemos por aquí pues me he pasado también por la parte de los yogures y me he encontrado con estos dos de aquí uno de ellos es este pequeñito natural que dice que bueno es 0% materia grasa es un yogur natural poco más hay que decir de él y que los ingredientes que tiene es leche desnatada pasteurizada y fermentos lácticos bueno incluido fermentos kefir por eso se llama así que el origen de la leche es de España lógicamente y que una vez abierto hay que consumirlo máximo en dos días y por otro lado tengo este de coco este en este caso es una bebida de coco que es vegana y que esta bebida lleva fermentos kefir que es una bebida con 90% de coco ojo que lleva agua, bebida de coco 13%, nuez de coco y agua bueno, bueno, bueno que una vez abierto también hay que consumirlo en dos días ¿vale? y que hay que agitarlo antes de beber ¿cuánto lleva cada uno de estos dos botecitos? pues llevan en total 250 gramos os enseño las partes de atrás para que podáis ver y es que mientras estaba aquí grabando lo primero lo he metido un poquito en la nevera porque, para que estuviera por lo menos fresquito porque esto pues está ya allí en Mercadona en la parte de las neveras y para no romper la cadena de frío por decirlo así así que ¿con cuál empezamos? ¿cuál pruebo? va, pues voy a probar este porque el de coco de momento me pinta mejor así que voy a probar primero con este de aquí es muy cómodo para poder llevar a cualquier sitio me gusta mucho el tamaño que tiene que es suficiente para una sola persona y se abre tal cual un botecito normal y corriente huele a leche de narices y vamos allá uff uff ¿sabéis qué pasa? que es un yogur natural líquido está bueno pero yo pongo estas caras porque si yo no lo edulcoro no le pongo algo de edulcorante algo de dulce no me gusta la verdad voy a ser sincera y que está muy bueno de sabor está muy rico para la gente que os guste el yogur sin azúcar sin azúcar y sin nada totalmente natural pues este seguramente os va a gustar porque además el sabor que tiene pues es bueno para lo que es pero en mi caso pues yo no me lo volvería a comprar porque si no es edulcorado yo el yogur no me lo tomo y ahora vamos con la bebida esta de coco que le tengo muchas esperanzas a ver qué tal vamos allá esta huele muchísimo a coco y visualmente pues se ve un poco más líquida que la otra está buenísimo es más líquido que el otro el otro se nota más el yogur líquido pero esto al ser una bebida de coco es mucho más líquida es que a ver cómo os lo enseño mirad vale así lo podéis ver que ya sabéis que yo os lo enseño todo pues esta bebida está que os morís si os gusta el coco esto es como cuando te comes un coco el caldito de dentro pues sabe a eso a un coco recién abierto que te estás tomando el caldo de dentro solo que un poco más grumosito por decirlo así no te bebes el agua de coco simplemente sino que este es más pues eso yogur líquido por decirlo así una bebida de coco así que este sí que me lo compraré sin duda este me ha encantado además yo soy muy amante del coco y este pues le doy un 10 hasta aquí la probatura de novedades de Mercadona espero que os hayan gustado ya que son novedades que han llegado hoy mismo y que no podía esperar para poder enseñaroslas déjame saber en comentarios si te ha llamado la atención alguna de las novedades que te acabo de enseñar si las vas a probar si no y te espero en el próximo vídeo chao 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 chao